No habrás olvidado a nuestra mamacita Tenía unas orejotas así Y un vestido con muchos pelos No, no, Miguel Esa era nana Yo una vez tuve una mamá ¿Y cómo era? Ya no sabo Nuestro último competidor El número 95 El Rayo McQueen ¡Lucha! Le agradezco mucho por invitarnos a Sir Axel Rod ¡Diles que me liberen! Colelam Lampiqui piqui Lampincy wincy ¿Y eso qué es? ¡Ah! ¡Esto! Hace años que no veía uno de estos ¡Fantástico! Un boquiche urmerfluo curvilíneo ¡Oh! No encuentro mi bellota ¡Squickety, squickety, squickety! ¿Acaso tú la tienes? ¡Squickety, squickety, squickety, squickety! Verás mucho más Muchosa ¿Se ha ido tu muchosidad? ¿Mi muchosidad? Aquí, adentro Algo vital falta ¡Nada, malacruzza! ¡Qué asco! Yo creo que eso ya no es nada realista Completamente ridisurdo ¿Y tú lo has dicho, chico? ¡Ay, sí! Justo ahí, justo ahí ¡Oh! ¡Hakuna matata! ¿Qué? ¡Hakuna matata! ¡No te angusties! Sé la palabra adecuada ¿No es así, Bert? Diles, ¿cuál es? Bien Es... Supercalifragilístico, espialidoso Aunque al oír decirlo suena enredoso